El periodista argentino Maximiliano Lumbia comenta que la expareja de Ninel Conde podría no estar con vida, luego de que Larry Ramos enfrentara múltiples demandas por fraude que lo llevaron a ser detenido en Estados Unidos, aunque tiempo después escapó quitándose el grillete de su arraigo domiciliario en Miami y continúa prófugo de la justicia desde el 1 de septiembre de 2021, su caso vuelve a dar de qué hablar. Según el periodista argentino Maximiliano Lumbia, especializado en temas internacionales, la expareja de Ninel Conde estaría sin vida. Así lo dio a conocer en el programa de YouTube de Jorge Carvajal, donde mencionó, me llega una información extraoficial, que el señor Larry Ramos no estaría más con vida, que no solamente estaría prófugo, sino que no estaría en el plano terrenal. Según Lumbia, Larry habría sido traicionado y esto le habría costado la vida. Aparentemente se está manejando esa hipótesis de que podría haber sido traicionado en la huida y no estar más con vida. Aunque esto no está confirmado, Maximiliano señala que la gente de confianza del empresario pudo haberlo desaparecido. Aparentemente en la huida lo podrían haber llegado a traicionar gente de su confianza que le dijo, te voy a ayudar a escapar y esa misma gente que supuestamente lo iba a ayudar, lo podrían haber hecho desaparecer. El periodista compartió la información para que en Estados Unidos y México se investigue su paradero y saber si realmente sigue escondido o está desaparecido, pues expresó que Ramos amenazaba con hundir a otras personas si llegaba a la cárcel. Me parece que este discurso no le jugó a favor en el momento de la huida. Finalizó.